¿Sabe lo que hiciste? Y se ha querido investigar cómo lo hacen los periodistas del corazón para saber lo que pasa en cualquier rincón del mundo, en cualquier momento. Y tiene la respuesta. El Mundo del Corazón cuenta con un nuevo periodista. Buenas tardes. Estamos con el último fichaje del Mundo del Corazón. Un hombre capaz de estar en cualquier lugar, a cualquier hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios. La pregunta sería ¿por qué? Sí, es una pregunta que me hacen mucho últimamente. Por aburrimiento. ¿Por aburrimiento? ¿Cómo por aburrimiento? ¿Aburro? Sí, bueno, pero en principio... No, entiéndame a mí. Yo soy una persona, pues verdad, que tengo un poder, que he nacido con él, que no lo he pedido. Y, hombre, yo hice el Mundo en seis días, recuerdo usted, que me sobró uno. Me había cogido una semana y me sobró uno. Entonces, yo llevo millones de años muy aburrido. De repente me llega una buena oferta, yo acepto y estoy muy a gusto trabajando con esta gente, pues eso, pues estudiando, pasando información, pues muy bien. Pero no creo que debería utilizar ese poder para algo que sea mucho más humano, algo bonito, en lugar de algo tan... No, pero es que a mí me divierte esto. Bueno, pues... Esperamos que haya quedado claro el por qué. ¿Quieres un piti? No se puede fumar. Bueno, parece que todo el mundo cae en el lado oscuro. Todo el mundo cae en el lado oscuro y lo que es peor, los periodistas cada vez rebajan un poquito más la edad de los famosos con los que meterse. No me digas que...